Yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejando mi pobre alma triste con una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo regal Y si tú dices que regresará, recuerda que yo no te olvidaré No ha regresado y presiento que ahí está Y me imagino cuando a mi lado esté Luna de diciembre, luna sanjuagueras Dile que regrese, porque no aguanto Ay, porque no aguanto, vuelve mi negra Costumbre San Juaner es entregar el corazón Que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tiene el área allá Que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar Son de mi pueblo costumbres del ayer Que yo sé bien, conmigo aprenderás Te prometí tu tierra a visitar Y yo también te llevaré a San Juan Calle de mi pueblo, llena de alegría Dile que la quiero, que yo la quiero Ay, la quiero tanto, la novia mía Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así esperas la noche para el sueño conciliar Mi bella serenata siempre te despertará Te quedarás allí Me invitan mis amigos a dedicarnos más El San Juanero es costumbre de mostrar En serenata cuando esté enamorado Si ella es gustosa Si ella es gustosa, se tiene que asomar Y al día siguiente, se manda algún recao Río Cesar querido, canta mi canción Voz del pueblo mío, soy el que canta Ay, soy el trovero, ay, soy el cantor Música 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 Música